De Venezuela. Bueno, yo soy de Maturín, que da la parte este de Venezuela. Sí, bueno, Adrián es mi esposo, él es de Valencia, que da el centro de Venezuela, y Julia, que es mi hermano, él también es de Maturín, donde yo soy. La situación en la crisis humanitaria que vive en nuestro país nos impulsó a emigrar y primeramente llegamos a Córdoba y luego a través de un empleo en el gasoducto fuimos conociendo cada uno de los pueblos por acá en la zona. Y a la final, una vez terminado el proyecto, ya estábamos decidiendo venirnos a Devoto y bueno, comenzamos a hacer las diligencias, alquilar una casa acá, y ya tenemos ya tres semanas en este pueblo. Bueno, tenemos un emprendimiento a nivel personal. El venezolano es de comer mucha arepa, que es el plato típico de allá, y ya que en Argentina poco se vende la harina de maíz precocida, o se vende más que todo es importada o bastante costosa, decidimos hacer ese emprendimiento, montar una pequeña molienda artesanal para producir la harina, y como Devoto es bendecido por tener gran cantidad de siembras de maíz, nos es factible comenzar el emprendimiento acá. Realmente, el primer contacto con Argentina fue grato, porque yo llegué a la Francia junto con mi hermano y mi cuñado, y fue bueno, primero el reencuentro familiar, que ya teníamos un año sin vernos. Yo llegué aquí a Argentina ya hace cinco meses, entonces el reencuentro, mi hermana tenía un año sin vernos, bueno, más de un año, porque ella en Venezuela trabajaba en Valencia, que es otro estado diferente a donde nosotros vivíamos, y luego de eso empecé a trabajar aquí en Argentina, y fue muy grato, o sea, todas las personas que fui conociendo, fui teniendo relaciones, así como dijo, que la primera persona con quien establas una conversación, se vuelve tu amigo inmediatamente, ella es la persona con quien más hablo. Actualmente, también ando en un emprendimiento más pequeño, junto con mi hermano y mi cuñado, que también es parte de hacer un producto de hamburguesas, panchos y lomitos. Allá en Venezuela, yo tenía también un trabajo en la industria petrolera, que conseguí gracias a mi papá, y justamente lo que nos hizo tomar esa decisión, porque ya era algo que estaba hablado, pero no era nada decidido, fue que el país fue cayendo cada vez más, y lo único que alcanzaba era para medio comer. Entonces mi hermana dijo, Julio, coge tus cosas, aquí yo te ayudo, y echamos para adelante todo, y así fue como llegué aquí. No es una decisión fácil, creo que para nadie, y una cosa es ir de turista a un país y conocerlo, disfrutar de él, y otra cosa es emigrar de tu país por necesidad o obligación, y llegar a otro completamente desconocido, donde todo es diferente, tienes que acoplarte a la situación, a que no estás de turista, sino que estás luchando por vivir, por un futuro, y es difícil la situación, pero a la vez se viven experiencias muy bonitas, y gracias a Dios en Argentina hemos encontrado eso, hemos encontrado personas y vivencias muy bonitas, que de verdad que nos sentimos muy a gusto en Argentina. Tenemos propuestas de enseñarlos a cómo hacer la arepa, bueno, primero la harina, porque tienes que primero hacer la harina, amasarla con la harina que vamos a producir, y ya de ahí sale la arepa. Digamos que es como el pan, y lo puedes rellenar con pollo, carne, jamón, que es lo que quieras. También se hacen empanadas, parecidas a las argentinas, pero de maíz, y pueden ser fritas, asadas, también hacemos ayacas, que es un plato típico en diciembre para nosotros. ¿Qué es lo que más te gustó de nuestra comida? Uy, lo que más los asados, y las facturas, porque soy muy dulcera también. Sí, las facturas me gustan mucho. Los objetivos, bueno, siempre mente positiva, y aprovechar cada oportunidad que nos ofrece Devoto viviendo en esta zona, son muchas las oportunidades que las personas tienen en Argentina. Y es cuestión de tener buena actitud y aprovecharla, e impulsar eso, que, o sea, nosotros tenemos este emprendimiento, y no significa que sea lo único que uno piensa para poder surgir y verse un futuro con éxito. Hay muchas cosas que podemos hacer, sin embargo, hay que ir poco a poco, ¿no? Sí, ya tenemos cierta experiencia, tenemos estudios profesionales. ¿Soy ingeniero? Sí, yo soy ingeniero en gas, y tengo una maestría en ciencias gerenciales, que hice en Curazao, y la verdad que podemos, nuestra meta, nuestro límite es el cielo, como dicen. Ahora, llegar allá no es fácil, pero vamos en camino a llegar a donde nos propongamos. Y de aquí a unos años, nos seguimos viendo en Devoto, bueno, como unos devotenses más, adaptándonos a su cultura, a su estilo de vida, que de verdad que fue también un choque cuando los primeros días en Devoto, que fuimos a comprar algo, una ferretería, entramos de día y salimos de noche, y íbamos a comprar tres cositas. O sea, de verdad que el estilo de vida es un poco más lento, más pausado, más tranquilo. Pero la adaptación para mí ha sido normal, porque siempre me veo, obviamente como soy joven, me he socializado con jóvenes, también con personas adultas, pero todo ha sido normal, todo ha sido un tránsito normal. Ellos me preguntan a veces qué palabras digo, por qué significan esas palabras, ese tipo de cosas, ellos también me enseñan sus palabras, y así vamos socializando. Nosotros tenemos esa, he dicho como esperanza también de que eso no dure tanto tiempo. Pero en vista de que la situación en Venezuela cada vez va imperando, imperando, sí, la familia es traerla para acá. De hecho, ellos también tienen una ilusión de venir para acá, porque dicen que ella es insostenible vivir en Venezuela.